Y bueno que continúa con nosotros porque vamos a preparar un mousse de cajeta que está muy fácil de hacer, muy rico y muy sencillito. Yo estoy poniendo la cajeta a baño María. Acuérdense que el vapor quema mucho más que el fuego muchas veces. Sí, corazón. Y necesito que esta cajeta se empiece a aligerar un poco. Voy a agregar la leche de una vez para que se aligere más rápido. Y mientras que esto se está aligerando voy a empezar a prender aquí mis claras. Velocidad media. Las necesitamos a punto de turrón. Ahora vamos a ver cuál es el punto de turrón. Y yo siempre les he dicho que ya no me tiren sus copas. Cuando alguna copa se les rompa, guárdelas. La verdad, guárdelas. Porque mire qué padre se ve la combinación de varias copas y servidas. Así es. No pasa absolutamente nada. Ahorita la moda es esa, que nada combina. Exacto. Bueno, voy a poner aquí las yemas. A baño María. Nada más a que le dé una ligera cocción. Acuérdense que si tiene por ahí algún bicho raro, alguna bacteria o algo como es la salmonella en el huevo, la podemos matar. Yo tengo muchos bichos raros aquí. De verdad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Como cuáles tienes tú? Cristian, el Papas, el Pancho Francisco y Armando también ya lo invito. Armandito que es el más serio de todos, es el nuevo. También ya. ¿Cómo por qué? ¿Es nuevo? Yo, mi pensamiento es, nadie puede influir en mí. Yo lo veo como es, que es una buena persona. Armando, Armando, a mí esa historia me había vendido. Y luego anda, ay, Yolguita, que qué bonita te ves hoy, pero porque quiere otra cosa de mí. Claro que no. Claro que no. Lo puedo saber. Miren qué rico. Ya está perfectamente en el punto que queremos. Las claras le voy a subir un poquito. Y esto, cuando hace espuma, empiezo a agregar mis polvos, que en esta ocasión es azúcar. Ok. En forma de rocío. Si yo le agrego de golpe, lo único que tiene estas claras son aire. No tiene ni cremor, pártaro, ni ninguno que nos ayude a mantenerlas. Pura azuquita, azúcar y azúcar. Y yo, para poder incluir las claras, para que no sufran ninguna cocción, voy a poner rápidamente, ahí está ya, mi bowl en agua de hielo para bajar temperatura y poderlas agregar en forma envolvente. Si yo agrego mis claras a esta mezcla que está muy caliente, lo más seguro es que no me funcione. Entonces necesito mover rápidamente tanto bowl como batidor de globo para que se me fríe rapidísimo. Y la cajeta tan rica, man. Tan rica, pero acuérdate que como es dulce, como es dulce, tomo una temperatura muy alta. Entonces es bien importante. Les quiero decir la diferencia que hay. ¿Usted sabe qué diferencia hay entre un dulce de leche de los argentinos y nuestra cajeta? No, maní. Mucha gente dice, ay, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es nada, nada lo mismo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? El dulce de leche es de leche de vaca. Y la cajeta es de leche de... De cabra. De cabra, muy bien. Válgame Dios ya. Ustedes que creían que yo no sé nada, pues sí lo sé. Metí el dedo para probar la temperatura. Es la mejor manera. Ya está casi, casi fría. Se va a quemar, maní. Y ahora... Ya. Ustedes en su casa, tómense su tiempo a que esté completamente frío. Y miren mi punto de turrón. A ver, ¿cuál es el famoso punto de turrón? ¡Ah! ¿Tú qué, si no te voy a dejar hacer algo así? No. Yo sé que tú no, maní. ¿Alguien más titularía como lo que yo enfrente? Me que trefes, cretinos, circuncisos, fariseos, de quinta. La primera parte es, para cuando estamos envolviendo algo, poner... ¿Lo vas a integrar? Sí. Ah, dale. Fíjense, este es un mousse de cajeta real. No tiene grenetina. ¿Qué significa mousse? Mousse significa... Espuma. Espuma. Ah. A partir de aquí, ahora sí, vamos a poseerla por él con movimientos envolventes. Sí, maní. ¿Cuáles son los movimientos envolventes? Son estos. Estos. Giramos como las manecillas del reloj y envolvemos. Y envolvemos. Y envolvemos. Y envolvemos, así es. Deberíamos de poner una escuela para señoritas. Bastante sabía que te enseñaban a cocinar, a bordar, todo eso, manito y yo. Y qué bueno que nada más eso. Lo malo es que yo no hay señoritas. Para ciudadanas. Claro que hay señoritas. No, ya no. La señorita no se califica por alguna cosa que pase, sino por el estado civil. Ah, bueno, entonces Laura sí puede ser señorita, nuestra chica. Porque yo decía, ya no entró, ya no entró en ese género. Señora, mire cómo estamos cortando y estoy envolviendo. Estoy haciéndolo con un batidor de globo, que usted sabe, este batidor de globo es un batidor, medio batidor. Ahí vamos, Cristina, ahí vamos, mi rey. ¿Estamos listos? Me falta la última parte y servir. Y Olga, sana tú, mientras que yo estoy haciendo es lo que ya tenemos prisa. Ya sabes cómo son en este canal. ¿Qué hago? Que no se apresuran. ¿Qué hago, mi niña? Vas a empezar a decorar. No gaste para decoración, no hay mejor cosa que una deliciosa alegría o unas palanquetas muy de nosotros y deliciosas. Ahí está, ya estoy decorando. Y mire, nada más. Pura espuma. Si se fija, quedó pura espuma. Mira qué belleza. Por ahí anda esquipi. Sí, esquipi el canguro. Cuando empiezo a tener prisa, no es porque yo lo quiera hacer, sino porque los canguros me están atosigando. Manny, yo estoy muy bien con los jefes. Tómate el tiempo que quieras. Gracias, corazón. Miren cómo es pura espuma. Pura espuma. Espuma o es tigre. Ay, gara, 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 gara. Ay, gara, gara, gara. Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.